Hola, el rachito, el rachito, el rachito, la vecina, la vecina, la vecina. Y una vecina me tiene al borde de la locura, que mujer pa' ser bonita, que cuerpo al doy, que cintura, ojos claros, piel canela, sus labios color de rosa. Su cabellera, negrita, su cabellera, negrita, que mujer pa' ser hermosa. Su cabellera, negrita, su cabellera, negrita, que mujer pa' ser hermosa. Al borde de la locura me tiene a mí esa mujer, cuando la veo por la calle yo no sé qué voy a hacer. Al borde de la locura me tiene a mí esa mujer, cuando la veo por la calle yo no sé qué voy a hacer. Con los años que yo tengo y parezco una adolescente que se traga de una china solo por besar su prensa y ella a mí nunca me ha dado un besito en la mejilla. Al borde de la locura me tiene a mí esa mujer, cuando la veo por la calle yo no sé qué voy a hacer. Solo espero que algún día me dé la oportunidad de declararle mi amor y decirte la verdad. La verdad es que yo te quiero desde el día que yo te vi. Todo el amor que yo tengo, todo el amor que yo tengo guardado para ti. Todo el amor que yo tengo, todo el amor que yo tengo guardado para ti. Al borde de la locura me tiene a mí esa mujer, cuando la veo por la calle yo no sé qué voy a hacer. Al borde de la locura me tiene a mí esa mujer, cuando la llevo por la calle yo no sé qué voy a hacer.